1, 2, 3, 4 Estás desfrazado de comprar lo mismo Y no tienes opción de ser tu mismo Y no quieres vestir como un ron Y no perder tu propia voz A la suerte de la gente Para volver a sonreír Y no tienes opción de ser tu mismo 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 Gracias.